Música No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Grita que te duela, llora si hace falta Limpia las heridas que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte, déjalos allí No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Y puedes ver, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad No, no, y no pierdas tiempo Escucha aliento, canta por lo que vendrá No es tan difícil, te aprendas ahora Seguimos entonces con este otro temita Seguramente hay gente que lo sabe, que me ayude a cantar Si no, vienen y manotean el micrófono y se ponen a cantar ustedes, no hay problema Vamos con este Ah, las chicas bailan también, che, mirá Tenemos coreografía de Pasión de Sábado hoy Es que es imposible echarte al olvido Es por un motivo, pues te necesito El día que pueda tomar más coraje Te llamo a tu casa para conversarte Dame alguna razón, yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida, dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos En todo momento Encuentro mis cosas En todos los ríos Y en todas las cosas Tal vez por vergüenza O el paso del tiempo Mi murmurro si se atreve Hablar sin poder Dame alguna razón, yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida, dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos Quisiera alcanzar lo que soñé Para participar de esta celebración, de este inicio de celebración por los 122 años de nuestra ciudad Varela cumpleaños, los festejamos todos Recuerden que el próximo día 30 a la tarde finalizarán estos festejos con un desfile cívico-militar Más de 150 militares visitarán Florencio Varela para desfilar frente al Palacio Municipal Allí en la Plaza Central, donde están todos ustedes invitados Para comodidad de todos, contaremos con gradas La verdad está muy pero muy bien organizada la fiesta por los 122 años de Varela Así que están todos invitados y en 17 horas más o menos Acérquense con el mate y el termo para compartir con la familia Ya que el día 31 de Feriado Nacional no hay excusa para no participar de esta fiesta Las nuevas unidades de atención son UTI Unidad de Terapia Intensiva Móvil Así que se pueden acercar para visitarlas y verificar el sistema de salud Y cómo funciona en Florencio Varela Ahora sí, último tema musical de Mayra Expósito Fuerte el aplauso, ella es de la Casa de la Cultura Municipal Y nos está acompañando en esta tarde Bueno, desde ya un millón de gracias a todos Días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma es el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no me lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.